El nudo de corbata Windsor pone la corbata con la solapa pequeña hacia un lado y la grande hacia el otro. Vamos a pasar la grande por encima de la pequeña y vamos a pasarla por debajo hacia el otro lado. Primero la vamos a pasar por encima, por encima y hacia adentro, así, que salga hacia el otro lado. Y vamos a hacer lo mismo, a pasarla por encima y hacia adentro que salga por este lado. Bueno, este es el nudo Windsor. Ahora simplemente es pasar el lazo por delante y la corbata, por supuesto, por debajo, así, por debajo y hacia arriba. La sacamos entera hacia arriba y este lazo lo abrimos. Para pasar la punta por aquí hacia abajo, del todo, ahora ya simplemente bajamos el cuello de la camisa y de esta forma ya tendremos nuestro nudo Windsor. Windsor.